Oremos con la lección divina hoy sábado 18 de marzo de 2023, tercera semana de cuaresma, ciclo A. Hagamos oración. Llenos de alegría al celebrar un año más la cuaresma, te pedimos, Señor, vivir los sacramentos pascuales y sentir en nosotros el gozo de su eficacia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos del 9 al 14. A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Reflexión. Hoy Lucas en el Evangelio nos presenta a Jesús contando la parábola del fariseo y del publicano para enseñarnos a rezar. Jesús tiene una manera distinta de ver las cosas. Ve algo positivo en el publicano, aunque todo el mundo decía de él, no sabe rezar. Jesús vivía tan unido al Padre por acción, por la oración, que todo se convertía para él en la expresión de oración. La manera de presentar la parábola es muy didáctica. Lucas presenta una breve introducción que sirve de leer como clave de lectura. Luego Jesús cuenta la parábola y al final Jesús la explica. La introducción de la parábola es presentada por la siguiente frase. A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. La frase de Lucas se refiere al tiempo de Jesús, pero se refiere también a nuestro tiempo. Siempre hay personas y grupos de personas que se consideran justas y fieles y que desprecian a los demás, considerándolos ignorantes e infieles. Y ya en la parábola de los dos hombres que van al templo, según la opinión de la gente de entonces, los publicanos no eran considerados para nada y no podían dirigirse a Dios porque eran personas impuras. En la parábola, el fariseo agradece a Dios el ser mejor que los demás. Su oración no es que sea un elogio de sí mismo, una exaltación de sus buenas cualidades y un desprecio para los demás. Y para el publicano también. El publicano ni siquiera levanta los ojos, pero se golpea el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Se pone en su lugar ante Dios. Veamos cómo se aplica este ejemplo. Si Jesús hubiera dejado opinar a la gente y decir quién de los dos volvió justificado a su casa, todos hubieran contestado que el fariseo, ya que era esta la opinión común en aquel tiempo. Jesús piensa de una manera diferente. Según él, aquel que vuelve a casa justificado en buenas relaciones con Dios no es el fariseo, sino el publicano. Jesús da la vuelta al revés, a las autoridades religiosas de la época. Ciertamente no les gustó la aplicación que él hace de esta parábola. Veamos que cómo Jesús tiene una vida de oración. Sobre todo Lucas nos informa que la vida de oración de Jesús es constante. He aquí una lista de textos del Evangelio de Lucas en los que aparece Jesús haciendo oración. en el capítulo 2, 46, 50, capítulo 3, del 21, capítulo 4, del 1 al 12, capítulo 5, versos 16, capítulo 6, capítulo 6, capítulo 9, capítulo 10, casi en todos los capítulos del Evangelio de Juan aparece Jesús en oración. Leyendo el Evangelio de Lucas es posible encontrar otros textos que hablan de la oración de Jesús. Jesús vivía en contacto con su padre. La respiración de su vida era hacer la voluntad del padre. Era lo que lo animaba en todo momento. Jesús rezaba mucho e insistía para que la gente y sus discípulos hicieran lo mismo, ya que en el contacto con Dios nace la verdad y la persona se encuentra consigo misma en toda su realidad, en humildad. En Jesús la oración está íntimamente enlazada con los hechos concretos de la vida y con las decisiones que tenía que tomar para poder ser fiel al proyecto de Dios. De su padre trataba de permanecer a solas con él para poderlo escuchar. Jesús rezaba. Los salmos, como cualquier otro judío piadoso los conocía de memoria, Jesús compuso su propio salmo. Es el padre nuestro, hermosa oración. Su vida era una oración permanente. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Se aplica a él lo que dice el salmo. Me acusan mientras yo rezo. Para reflexión personal. Mirando de cerca esta parábola. Yo soy como el fariseo o soy como el publicano. Hay personas que dicen que no saben rezar, pero hablar todo el tiempo con Dios, si se puede. ¿Conoces personas así? Hagamos oración. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, puríficame de mi pecado. Salmo 50. Alabado sea Jesucristo.